Quiero ver más allá Y poder regresar sin diferencia Quiero celebrar en esta fiesta Porque ha salido el sol en nuestra tierra Sí, en América yo creo, creo, creo Sí, en América yo creo, creo, creo América, América América, América Cuando salgo a jugar al lado del amor La esperanza le gana siempre a la tristeza Quiero ser esa voz que siga la canción Que por fin borrará las diferencias Yo quiero celebrar en esta fiesta Un mundo sin rencor Y sin fronteras Sí, en América yo creo, creo, creo Sí, en América yo creo, creo, creo Sí, en América yo creo, creo Sí, en América yo creo, creo No me所有an Sí, en América yo creo, creo, creo No me tornadoes Sí, en América yo creo, creo, creo Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Gracias a todos los bailarines y para toda esta banda, el músico que me acompaña. Muchas gracias por estar acá. Esa era la idea de presentar la canción de la Copa América acá en Buenos Aires y nada menos que en el obelisco como el simbólico para todos los que somos de Buenos Aires donde hemos celebrado un montón de cosas que tienen que ver con el fútbol. Esta era la idea de venir a compartirlo con ustedes. Gracias por estar acá. Buena vida. Que disfrutemos de esta Copa del fútbol y de recibir a un montón de gente que viene a nuestra tierra. Muchas gracias por estar acá. Buena vida.